¡Buenos días! Continuamos con más del programa en el segmento de salud al día, el día de hoy tenemos el placer de tener por acá a nuestra invitada, la doctora Angélica Espinales, con ella vamos a platicar sobre el tratamiento de acupuntura para las personas con diabetes. Ponga usted mucha atención y que mejor con la experiencia de nuestro amigo de Medinatural. Mi estimada doctora, buenos días, bienvenida. Gracias, gracias por la invitación. Vamos a empezar a hablar un poquito acerca de la diabetes. Por favor. La diabetes es una enfermedad crónica en la que el cuerpo no puede regular la cantidad de glucosa o de azúcar como normalmente la conoce a la persona. Esta puede ser una enfermedad metabólica y puede ser una enfermedad congénita. Ok. Ok. No puede regular la glucosa en la sangre. y también está la tipo 2 que puede ser a cualquier edad y que puede ser por diferentes factores puede ser por una obesidad por un aumento de peso por un actorno metabólico o por el sedentarismo ok, cada una de estas acciones que usted mencionaba obviamente llegan a tomar una situación muy difícil en la salud obviamente provocar la diabetes cuando hablamos de diabetes a muchas personas le da bastante temor por diferentes situaciones y circunstancias la acupuntura es un tratamiento paralelo que no puede dar bajo el tratamiento farmacológico que le puede enviar el doctor ¿cuáles son los beneficios de poder aplicar la acupuntura en personas con diabetes? bueno, importantísimo es que dijiste que es algo paralelo no es que va a sustituir estas personas cometen ese error y dejan de tomar el medicamento químico que ya están tomando y empiezan con cosas naturales y de repente tienen un resorte inmenso o un de las obligaciones que da la diabetes la acupuntura que es lo que hace te ayuda a a regular el metabolismo de la esposa te ayuda a disminuir los síntomas como son la monopatía que te da la diabetes por ejemplo el poder cumplir ese requerimiento en la parte médica para sentirse mejor pero con la acupuntura ya lo mencionaba ahorita la doctora esto le da a uno a poder llevar a cabo que su cuerpo pueda asimilar bajar muchas veces se le da un medicamento a las personas con diabetes esta doctora en la cual le permite regular y usted decía también esto la acupuntura te ayuda a regular exacto es importante saber que esta enfermedad es crónica no tiene cura solamente es tratable y lo que debemos hacer es regular con la dieta es con la musculatura la musculatura ayuda muchísimo a disminuir los síntomas de dolor de hormigueo de desnacimiento que las personas sienten también cuando hay la gente le tiene conmora la diabetes y tiene razón ¿por qué? porque es una enfermedad que te afecta todos los órganos del cuerpo es una enfermedad sistémica ese aumento de glucosa en la sangre te daña la vista puede tener uno de los síntomas puede ser visión borosa pero también una de las complicaciones es que te puedes quedar con una ceguera ya sea parcial o total así es de uno o de ambos ojos también este cuando se da alguna herida alguna lesión en la piel cuesta que sane sí porque la sensibilidad la pierden entonces no se dan cuenta que andan heridas exacto y también por los niveles altos de azúcar en la sangre cuesta que sane que cicatrice las heridas entonces esto te lleva a otras complicaciones a las amputaciones ya sea de un dedo de un pie o hasta de la pierna así es entonces por eso es tan importante mantener estos niveles de glucosa controlado con la dieta y con también tratamientos como habíamos dicho hipoglucemias tanto químicos como naturales muchas personas cuando sufren diabetes solo se quedan a veces con la parte del tratamiento farmacológico y creen que solo cumplirlo y muchas veces los doctores lo que tratan de decirles es que tienen que cambiar la dieta mejorar su alimentación una alimentación más balanceada cambiar su hábito del día ser más activo no tan sedentario y el poder llevar tratamientos complementarios o paralelos como puede ser la parte de lo que es la medicina natural en este caso la acupuntura usted nos decía igual manera ustedes cuando reciben una persona con diabetes sé que en Medinatural lo hacen no solo hacen ya tengo diabetes no, ustedes platican conversan para conocer cuáles son sus síntomas manifestaciones y también los puntos de la acupuntura donde lo tienen que colocar la aguja si, así es le hacemos un examen físico y una historia clínica y ahí vemos exactamente que parte del cuerpo es la que está más afectada y así los empezamos a tratar ya sea si tiene más hormigueos entumecimiento puede ser que los pacientes están con con un aumento en las frecuencias urinarias con dolores de cabeza con visión bóloga entonces lo vamos tratando de acuerdo a cada síntoma que el paciente va presentando también es muy importante la alimentación la alimentación para la gente es que no sabe la cantidad de la acupuntura que se convierte en el hipólogo a veces abusa de la acupuntura de la cantidad de las panas del arroz del panas es importante balancear la alimentación igual hay que funcionar con las frutas y los vegetales que también son muy dulces es igual porque el grupo o sea y aumenta la cantidad de las panas entonces todo se puede comentar con moderación eso es lo más importante y usted obviamente pues tiene que tener la asesoría la guía y sobre todo el poder tener un plan adecuado y que mejor con nuestros amigos de Medinatural que no solo le van a dar ese plan adecuado también le van a dar el tratamiento que usted requiere desde la acupuntura no tenga miedo porque esto lo puede llevar a cabo e implementar en cualquier persona que ha sido diagnosticada con diabetes si vea que aquí no hay edad aquí no hay peso perfectamente le pueden aplicar la acupuntura y le van a dar todos los beneficios y va a usted recibir estos beneficios en su salud donde está ubicado Medinatural mi estimado doctor estamos ubicados en Bolonia de la óptica en Caragüense una cuadra al este o en el sur y nos pueden buscar en Facebook como un médico Medinatural que estamos trabajando con previa cita nos podrá inscribir al whatsapp si te lo hay 23 24 así es super fácil céntrico aquí nomás en Bolonia de igual manera pues usted puede tener la oportunidad de tener toda la atención que nuestros amigos de Medinatural le dan no solo en acupuntura en todos los servicios que ustedes ofrecen tenemos un sauna que está haciendo mucho calor ahora en Managua pero es importante el sauna porque es un medio de sintopitación del cuerpo también tenemos un tratamiento de masaje de toda esa distribución y tenemos una farmacia con un tratamiento natural ok todo en un solo lugar la medicina natural los tratamientos los diferentes aplicaciones y la consulta que es muy importante para que usted pueda llevar a cabo pues todo su seguimiento en su salud y que mejor con especialistas en la materia viste más doctora siempre un gusto oiga tenerla por acá gracias por acompañarnos y sobre todo traernos pues esta excelente información para conocer más sobre la medicina natural en este caso la acupuntura y sus beneficios hablando del día de hoy con el cuido de la diabetes así terminamos la revista esta mañana de martes deseamos de que usted tenga un excelente día esperamos que la pase muy bien y lo esperamos mañana miércoles 8 en punto de la mañana en Buenos Días Nicaragua nos vemos y lo esperamos y lo esperamos y lo esperamos y lo esperamos